Si estás buscando trajes de buena calidad y bajos precios, ven a Ixiax Guatemala. Todos los trajes que encontrarás tienen variedad de colores, diseños y mucho más, ya que fueron inspirados por un bello país lleno de hermosas tradiciones y culturas. Todo esto y más en Ixiax Guatemala. Te esperamos.